Muy buenas a todos chavales, yo soy Chimmy Y bueno, aquí estamos en otro episodio de Pokémon Esmeralda A ver, aquí hay Zubats No sé lo que tengo que hacer, la verdad Pero bueno, teníamos que entrar a esta cueva y vamos a entrar Ah, mira Jejeje, con este motorito lo del monte cenizo va... ¿Cómo? No sé quién eres, pero si te entrometes en los planes del equipo magma vas a tener problemas Un momento equipo magma, se equivocáis si os pensáis que os dejaremos saliros con la vuestra Jejeje, mira por dónde el equipo aqua Pero no tenemos tiempo para ocuparnos de todos vosotros Va, da igual, tenemos el meteorito, así que vamos al monte cenizo Jejeje, nos vemos pandilla de memos Te conozco de algo, del museo de Ciudad Portual Ah sí, así que te llamas Simmy Entonces creía que eras de los impresentables del equipo magma Debo reconocer que eres singular Quiero que sepas que el equipo magma es una grave amenaza para todos Han llevado a cabo muchos actos vandálicos en su afán por expandir la tierra Nosotros, el equipo aqua, amamos el mar por encima de todo Así que el equipo magma es nuestro enemigo Jefe, deberíamos perseguir al equipo magma Sí, sí, es cierto, no hay tiempo que perder No se puede saber lo que el equipo magma puede hacer en el monte cenizo Chimmy, tú tampoco deberías perder la vista al equipo magma, ¿sabes? Adiós Yo soy Cosmo, el profesor Cosmo Los del equipo magma me pidieron que les llevara la cascada a Meteoro Pero me engañaron y encima se llevaron mi meteorito Y luego apareció la otra panda de gamberros, el equipo aqua Como si lo de antes no hubiera sido bastante, estoy desconcertado Pero ese equipo magma, ¿qué pretende hacer con el meteorito en el monte cenizo? Pues no lo sé Un Solrock Vamos por el culo Piedra lunar Otro fuera A ver, mi mayor habilidad es romper ladrillos con la frente Joder Machop Y fuera Qué fácil ha sido Es impresionado hasta la meluda Volvamos a luchar cuando haya terminado mi entrenamiento Muy bien, Brelon Superval Contra estos dos Bueno, venga Tengo un Pokémon rarísimo, ¿qué quieres verlo? Has interrumpido mi meditación y vas a pagar por esa ofrenda Tangus y Meditai Pues ataque ala este Y... No Ahí No Uff Pues a ver, ataque Si ataque ala Me va a agotar a Spawn No, no Al 28 Contador No No Salpicadura Pues ataque ala de aceras y Viper Y golpe de roca Spawn No creo que la afecte mucho A ver Ala de aceras y Viper Y golpe de cabeza Spawn Y los dos fuera Tienen más PP Y... ¿Qué se hace aquí? Supercución Pues vale Puede ser Esta es Ciudad Férrica Ahora tengo que darme toda la puta vuelta, chaval Ahí Nos enfrentamos a Petro otra vez No Perderíamos mucho tiempo A ver Va el nombre el primero No, va Electric Sí, voy a dejar Electric A ver Voy a huir Anda, si eres tú Recuerdo bien que no solo me ayudaste en el box de petales y todo También recuperaste el paquete que me robaron Y además Lo llevaste a Ciudad Portual Además El Cap Bavor nos informó de que lo habías recibido sin problema Muchísimas Muchísimas gracias Vamos Si pudiéramos hacía una camiseta con tu nombre Para que todos pudieran Para que todos supieran que grande eres Sí, eres genial Yo te traigo buenísimas noticias Nuestra empresa acaba de crear un nuevo tipo de Pokeball Queremos darte esta muestra en reconocimiento de tu una ayuda Copio Vale Nuestra nueva Pokeball estará a la venta en la tienda Pokemon de Ciudad Ferrica Pruebalo lo antes posible Hasta la próxima Venga A ver Vamos a bajar Joder, y no me he encontrado con ningún Pokemon Voy a ir en bici, coño Como no sé dónde está el Select Pues tengo que hacer la mano Usar O para arriba Si me puedes romper Pues vamos a romperla Puto yedul Que te dan por el culo Este es el nivel 8 No puedo pasar Pues nada Ah bueno, si ahora Tengo que ir al Monte Cenizo Vamos para arriba El teleférico está listo para subir Quieren montarte Pasa por aquí Oh, que bonito Pues ya hemos llegado A ver Los dos pegándose A ver También También A ver si por aquí hay algo No Más pegándose Así que Pues no tengo vía libre Nosotros los del equipo Magma Estamos trabajando mucho En beneficio De todos Porque si hay más tierra Habrá más sitio donde vivir Todo el mundo será más feliz Si la tierra fuera más vasta Podría tener una casona Solo para mí La construiré sobre el terreno volcánico A ver Dos del equipo Magma Zubat y Numel Electric y Numel Pues a ver Fuerza Numel Uno menos Uy, menos mal Pues esto Y esto Mierda, no le afecta No Muerto Ni muerto Me cago en la puta, tío Es que Y otro Cacotazo Y ahora voy a poner a más top del primero Vale Me da igual lo que digas Buah Pistola de agua Fuera Cuchillena Disparo a los dos Zubat Tumba rocas Y Numel Pistola de agua Ahora tú Ese meteorito posee un gran poder Si lo amplificamos con esta máquina La actividad volcánica del monte cenizo aumentará al instante Su energía inundará el cráter Y entonces Ja, ja, ja ¿Eh? ¿Quién eres tú? Ajá, ya veo He oído a Aquiles quejarse de alguien que intentaba tirar por la borda los terribles designios del equipo agua Seguro que hablaba de ti Ja ¿Y también buscas problemas con nosotros, el equipo magma? Escúchame bien Desde siempre los seres vivos han necesitado tierra para vivir La tierra lo es todo Su importancia es vital Por eso el equipo magma se está dedicando a expandir la tierra firme Es por el bien de la humanidad y de los Pokémon Y por eso necesitamos el poder que duerme en esa montaña Oh, no debería haberte dicho eso Total, no es asunto tuyo Pero no importa Ahora sufrirán las consecuencias de haberte entrometido en nuestros planes Chan, chan, chan ¿Un Midtiana? Sí Puedes, a ver Ah, o sea que eres fuerte En barroca es Y placaje Joder, puta Disparo el lodo y disparo el lodo Un Zubat Venga Venga, hombre Venga Me cago en la puta, tío Me he cagado Es que soy tonto Suelo, te toca Bien Ataca rápido Fuera Un Camero Uff Pues Bien Estás OP, suelo Pero muy OP Ya basta Esta vez has ganado Pero no pienses que es la última vez que oirás hablar del Equipo Magma Jajaja El meteorito no importa Si logramos hacernos con la esfera Jajaja Chimmy, gracias Con tu ayuda hemos echado por tierra el destructivo plan del Equipo Magma Pero tú ¿De qué lado estás? No importa No bajaremos la guardia En lo que concierta al malvado Equipo Magma Hasta la próxima, Chimmy Hay un meteorito dentro de una máquina extraña Sí, quiero sacar el meteorito Bien, obtuve el meteorito Por aquí no hay Pokémon, ¿no? Voy a ver aquí Vamos a irnos Las galletas Las galletas lava son especialidad del monte cenizo Proba uno Solo son 200 Vale No tengo que revivir ni nada Bien Bien Y Puff Vamos a usar una cura total El desfiladero del monte cenizo Siempre ha querido encontrar una montaña como esta Esta superficie es regular Me hace dar botes de alegría Jala cero Bien Ataque rápido Y adiós Uf, menos mal, ¿eh? A ver Quiero ver qué Pokémon hay por aquí, coño No, men A la de acero A la de acero A la de acero A la de acero ¿Qué es lo que hacéis? Me he retrasado A ver Un Esrumis Ataque a la Un Odis Ataque a la Y uso a Blue A la de acero Vamos Ahí Puff Me la estoy jugando y mucho, ¿eh? Me tengo que enfrentar a todos estos, sí o sí Subo esta cuesta cada día, estoy en forma Unas rumis Ataque a la y fuera Ah, qué susto No se puede aparecer de repente sin avisar Un Magnemite Uf A la de acero Bien Genial, madre mía Está salvando la vida este Puto suelo Pizagón A la de acero A la de acero Y fuera Eh Esto es mi pre-evolución Eres un mierda No voy a luchar contra ti Porque si no, muero Bien Y ahí Vamos a mirar Que hay aquí Pueblo en la vacalda Tengo un huevo Pensé que Curiéndolo con arena caliente En los baños de este hermano Se habría, pero qué va Me han dicho que sería mejor Que estuviera con otros Pokémon Entre los Pokémon, ¿no? Y tus Pokémon parecen estar en forma Así que, ¿qué me dicen? ¿Llevarías este huevo contigo? Sí Espero que corras Muchosamente dos juntos A mi huevo Esto es un huevo ¿De qué será? Vamos a hacer aquí la captura Y pues lo vamos a dejar aquí Como siempre Espero que os haya gustado Like, favoritos y todo ese tema Ya iremos al gimnasio En el siguiente episodio Y como siempre Nos vemos en más vídeos Hasta pronto Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!